Rocío Sánchez Azuara protagoniza en Contronazo con panelista en vivo, La que manda soy yo, y te comportas. En el más reciente episodio de Acércate a Rocío, una mujer no le temió a la repercusión, y enfrentó a la conductora en vivo. Los más recientes capítulos del programa de Rocío Sánchez Azuara, Acércate a Rocío, en televisión azteca han causado total revuelo en redes sociales debido a las controversias subidas de tono que han protagonizado algunos panelistas en vivo. Pese a que la conductora se ha mostrado con total profesionalismo, parece que es la primera vez que una situación se pone tan al rojo vivo en pleno programa. Panelista enfrenta a Rocío Sánchez Azuara, y ella la manda callar en pleno programa. En esta ocasión, las cosas se tornaron más picantes en el episodio de Mis cuñadas me quieren ver en la calle. Una de las invitadas enfrentó a la conductora debido a que la intentó callar y sentar para calmar los ánimos. La controversia comenzó cuando Rocío advirtió a la mujer que, de volver a levantarse de manera agresiva para arremeter en contra de su cuñada, le tendría que pedir que abandone el foro. Sin embargo, la panelista reaccionó a la defensiva, y le cuestionó a Rocío las razones por las que la correría del programa. A ver, señora, que te quede claro. Ese punto aquí no es tu terreno. Aquí la que manda soy yo y te comportas. Te vas a comportar. Elisabeth, si te vuelves a levantar, te voy a tener que sacar. Rocío Sánchez Azuara apuntó a estas declaraciones. La mujer contestó, ¿por qué me vas a sacar? Molesta y con un tono tajante, Sánchez Azuara paró en seco a la mujer de nombre Elisabeth, y le recordó que es su programa y quien pone las reglas es ella, porque es mi programa, porque yo soy la autoridad de este programa, dijo Rocío. La sorpresa fue la reacción de Elisabeth. Tomó la decisión de abandonar el programa. Tú a mí no me vas a sacar porque la que se va soy yo. La mujer del panel regresó a su silla en acércate a Rocío tras encontronazo con Rocío Sánchez Azuara. Luego de que personas del staff trasladaron a Elisabeth fuera del foro, Rocío aseguró que la mujer regresaría a su silla, sin importar lo sucedido. Tal como lo señaló Rocío, la mujer regresó a su silla, y le pidió disculpas a la conductora por su actitud. Una disculpa, Rocío, sé que no fue la manera correcta de haber reaccionado. Me disculpo contigo. Mi enojo no es contigo. Es la impotencia que tengo. Finalmente, Rocío aceptó las disculpas de la mujer, y el caso siguió con normalidad en acércate a Rocío.